Canto una alabanza sin viva, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me lleva a ser vos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin viva, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. No vuelvo a ganar Camino a la luz de tu amor Tú lo soy, tu sangre limpio Y me encontro No vuelvo a ganar No vuelvo a ganar Si tu tiempo te ha traído hasta aquí No vuelvo a ganar No vuelvo a ganar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo a ganar No vuelvo a ganar No vuelvo a ganar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo a ganar No vuelvo a ganar No vuelvo a ganar No vuelvo a ganar Amén. Amén. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás.